Con éxito se viene llevando a cabo la actividad Mdupar Va a tu Puerta, donde un grupo de funcionarios de la empresa de servicios públicos de Valle Dupar, Mdupar S.A.E.S.P., salieron a las calles a cobrar, a recuperar cartera en especial de la zona comercial para evitar el corte y suspensión a los usuarios que se encuentran en Mora. El gerente de Mdupar, Rafael Nicolás Maestre Ternera, tuvo esta iniciativa en su propósito de lograr un equilibrio financiero para la empresa, por lo cual invita a los usuarios a coger esta propuesta y ponerse al día. Soledad Manjarres, jefe de control comercial, manifestó que esta jornada ha tenido un excelente resultado, ya que gracias a la gestión de cobros se han logrado financiaciones, pagos totales y recuperar usuarios que debido a la pandemia habían dejado de pagar la factura y su deuda iba en aumento. Esta semana, del 22 al 26 de febrero, el equipo de Mdupar estará en la zona comercial de la carrera novena desde el Parque El Viajero hasta DPA. Con esta actividad se busca que la empresa que le suministra el líquido esencial a los vallenatos salga de su rezago financiero. Que eso es necesario, una obligación que tienen que pagar al día, que no se dejen caer con los recibos, sino cada recibo que llegue enseguida lo paguen. Uy, eso, uno sin el agua, mejor dicho, no puede ni vivir, porque uno, ese es un servicio que más necesita hasta que el, del, del, de la luz. Sí, el más importante. El más importante es el agua.